Cómo mejorar la vista sin usar lentes. Número uno y más importante, el descanso. Cuando tú descansas, tu cuerpo se regenera, se relaja para que el siguiente día esté en óptimas condiciones. Si no descansamos mínimo nuestras ocho horas, los ojos lo sufren durísimo. A mí me pasa mucho. Si me desvelo el siguiente día, no veo bien y a fuerza tengo que usar los lentes. Si descanso bien, puedo estar todo el día sin lentes y no pasa absolutamente nada. También es muy importante comer saludable y no estamos hablando de comer muchas zanahorias porque los conejos ven muy bien. No, estamos hablando de comer muy bien, saludable, balanceado, especialmente muchas frutas y verduras, al igual que agua. La hidratación también es básica para que justo los lagrimales puedan estar lubricando el ojo y no se te haga la vista cansada. La iluminación también es súper importante, especialmente cuando leemos y escribimos. Lo que pasa es que nuestro ojo, si no hay una buena iluminación, trabaja de más para poder enfocar todo lo que queremos ver. Mantener la mirada fija yo creo que es un problema que todos cometemos. A veces que no nos damos cuenta llevamos tres horas en el celular, en la computadora, leyendo algo. Entonces, de repente, cuando menos te das cuenta, ya estás así como que no veo bien y hasta me arden los ojos. Lo que pasa es que en nuestro ojo hay una cosa que se llama cristalina. Es el encargado de enfocar. Si lo mantenemos estático, con el tiempo se atrofia. Y entonces es cuando llega justamente la vista cansada. Y nos damos cuenta facilísimo cuando de repente te empiezan a arder los ojos porque llevas así mucho tiempo que ya ni siquiera estás parpadeando, que justamente es otro problema, porque cuando estamos con la mirada fija nos concentramos tanto que dejamos de parpadear. Deberíamos de parpadear un parpadeo cada cuatro segundos o 15 parpadeos en un minuto. Nadie los cuenta, obviamente, en esta. Uno, dos, tres, cuatro. Voy bien. Pero sí deberíamos ser un poco más conscientes. Oye, ¿estoy parpadeando? Sí, sí estoy parpadeando. Sigamos trabajando. De hecho, yo me di cuenta que mi ojo estaba bastante seco hasta que fui al oculista y me dijo, oye, tienes el ojo seco. O seguramente pasas mucho tiempo en una computadora y me mandó unas gotitas, las cuales se las mandó a todos en la casa. Le dijo, la verdad es que es un problema que todo el mundo tiene. O sea, paciente que veo, paciente que tiene el ojo seco. Les voy a dejar el link en la descripción de estas gotas. No es ningún medicamento, pero consultelo con su médico antes de usarlas. Y por último, la distancia, que tampoco nadie cuida, entre tu visión y lo que estés viendo debería ser tu antebrazo. O sea, si nosotros ponemos aquí, aquí es lo tenemos en el celular. Sinceramente, yo no me doy cuenta y de repente ya estás acá con el celular aquí texteando a esta distancia. Y vean a dónde debería estar hasta acá para que justamente no estemos dañando nuestro ojo. Algo que es muy recomendado para mejorar la vista es hacer actividades a la libre y no porque vayamos a salir y entonces nuestro ojo se regenere. No, no, no. Lo que pasa es que justamente no mantenemos la fisa fija en nada. O sea, si tú vas así caminando, aunque sea por la calle, no vas así viendo un árbol fijamente todo el tiempo, sino lo que haces justamente es ir viendo muchos puntos. El cristalino va más relajado, va arriba, abajo, pum, pum, pum. Vas por todos lados viendo. Cuando éramos chicos, de hecho, ¿qué hacíamos? Jugamos fútbol, jugamos básquetbol y era la vista para todos lados. Hay estudios que demuestran que niños que pasan más tiempo haciendo actividades a la libre, ya sea jugando algún deporte, desarrollan menos miopía que los niños que están en tablets, celulares o hasta en los videojuegos. La única cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando estemos a la libre hay que usar protección ocular, o sea, lentes de sol con filtros polarizados para que los rayos UVs no dañen nuestro ojo. Si pones todo esto en práctica y tu visión no mejora, lo más seguro es que ya tengas ya sea astigmatismo o miopía, por lo cual es recomendable que vayas a hacerte un estudio de la vista y te receten unos lentes, porque si no lo haces, esto es progresivo. Se puede tener parcialmente con el uso de los lentes. Si no los usas, esta enfermedad sigue creciendo, creciendo y creciendo y cada vez ves menos y menos y menos. Después les hayan servido estos tips. No olviden parpadear. Soy Derte Enrique. Bye.